No, ¿a qué te dedicas, compadre? Vende implantes médicos. ¿Vende implantes médicos? ¿Ya habías venido al show? Es que él me vendió un pito, güey. Colombiano. ¿Implantes médicos? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más que se vende? ¿Dedos o qué? ¿Qué es lo más...? ¿Alguien que le falte un dedo? ¿Y un güey? ¡Yo! ¿En dónde? Ay, papá, ¿por qué te fuiste? Ese aplauso no es para nosotros. Hoy, implantes, muy bien. ¿Y ya te dedicabas a los implantes cuando la conociste a ella? Sí. ¿Qué dijiste, no? Pues de vender pase a vender brazos. ¿Qué es lo más caro de lo que tú vendes? La columna. Toda. ¿Cuánto vale una columna? Tornillos para la columna. ¿Tornillos para la columna? ¿Es más barata la columna que el tornillo? Güey, pues de una ferretería. ¿Cuánto vale la columna, güey? Si es completa, un millón y medio. ¿Y el tornillo, tres millones o qué pedo? ¿Un millón y medio de la columna? ¿Alguien que esté jodido de la columna? ¿Tú estás jodido de la columna? ¿Tienes dinero? Así síguele. ¿Cómo? No entra en el seguro. No, porque es estético. Porque es estético. ¿Cómo te chingaste la columna? Dice, dando unas mamadas. No, no. ¿Cómo te la chingaste, cara? ¿Eh? Hernia discal. ¿Vendes discos? ¿Tienes el buqui? ¿Tú quitas los discos? ¿Y los estéreos? ¿Tienes cara de ratero, hijo de tu madre? ¿Qué? ¿Qué?